Bienvenidos a las notas del parche 13.3 General, si no te compraste el Diablo 3 para que te regalasen a Diablo, pues ya estás fuera de tiempo Pero no te preocupes, te lo puedes seguir comprando, Blizzard te lo agradecerá Y si por un casual te dejaste algún goblin sin matar, pues... Adiós, no van a volver Nuevo héroe, Rexxar, campeón de la horda Rasgo, Misa, tu fiel compañera osa, puede ir a alimentarse de los sesos de tus enemigos O a que le acaricies detrás de las orejas Habilidades básicas Suku, mandas a tu pájaro a buscar el bar más cercano Relentizando a los enemigos que estén de por medio Tu W, Misa, carga, le tiras la pelotita para que te la vaya a buscar Con la mala suerte de que si encuentras a alguien, lo aturde durante un segundo con 25 Aliviar mascotas, ue Misa se ha hecho cupita, hay que curarla Habilidades heroicas Soltad a los jabalís Rexxar se trae a todos sus gorrinos porque dice que no le cabían en casa Y lo suelta que den una vuelta Ellos como son muy amigables van a darte un abrazo Y te dejan relentizado durante 5 segundos Colera de las bestias Misa no se ha tomado muy bien Que no tenga su juguetito Y se cabrea, no se lo cree Lo quiere buscar así que va a partirte la cabeza Tienda Ya puedes comprar el nuevo y fantabuloso pack de Rexxar y Rexxar señor de la escarcha Por un tiempo limitado Héroes Rexxar está disponible en la tienda del juego Monturas Monturas que vuelven La bestia del carnicero Se puede comprar como objeto individual El lobo cibernético y el lobo temible Monturas que se van Adiós alfombra mágica Siempre fue un placer conocerte Y como no, los aspectos de Rexxar señor de la escarcha Y Rexxar maestro Partidas clasificatorias Ahora en la liga de héroes solo podrás entrar individualmente O con un compañero haciendo un dúo Se acabaron las premades de más de 2 personas Denuncias a jugadores Penalización de silencio Ahora los jugadores que sean reportados un montón de veces Recibirán muteos de chat No podrán hablar, ni podrán enviar mensajes Ni en chat general, ni nada La primera penalización será de 24 horas Y a cada penalización posterior se irá doblando Así que, cuidadito con los flameos chicos Héroes Nerfeito para el Tito Caezas Ya le toca Ahora con el talento de bomba en cadena de su W Solo explotan los 3 enemigos cercanos en vez de todo el mundo Ya no será PUM Y todo el mundo se convirtió en Chukapik Y por último se corrigen un par de errores pequeñitos Y hasta aquí llegamos con las notas del parche 13.3 Espero que os haya gustado Y ya sabéis, darle a like para traer unas notas de cada parche ¡Hasta luego!